...de la empresa, van juntas, van juntos el deterioro de nuestro salario con el deterioro de nuestra fuente de trabajo. Y los responsables, tanto del deterioro de nuestro salario como el deterioro de la empresa, son los mismos. Hace pocos minutos, en Castelar, en la sala de guardas... ...había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción... ...había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo... ...otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo... ...el magistrado, sensacional, pasen a ver el circo... ...somos felices de conseguir a un niño que reír... ...había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón, y alegraba siempre el corazón... ...había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción... ...había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo... ...otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo... ...el magistrado, sensacional, pasen a ver el circo... ...somos felices de conseguir a un niño que reír... ...había una vez... ...un circo... ...que alegraba siempre el corazón... ...que alegraba siempre el corazón... ...y me haen... ...y me haen... ...y me haen... ...y me haen...